muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis bien chicos pues estamos aquí para vamos a ver una serie de imágenes vamos a hablar un poco del roadmap vamos a hablar también de una nueva página web que nos ha hecho un ciudadano ahora hablaremos un poquito más de ello y vamos a ver bueno pues en las últimas novedades así rápidas que siempre se escapan después de los insights así dicen ya que bueno este insight ha sido bastante flojito están llevando más o menos una una dinámica de insights de insights bastante floja así que bueno pues vamos a vamos a ver qué más hay para empezar nos han mandado un correo ayer o antes de ayer hace muy muy poquito hablando bueno pues de de las pocas cosas que han pasado semanalmente no es este correo semanal que nos mandan nos dejan este sneak peek en el que podemos ver este cuadrilátero para que intuyo que es dentro de la cárcel de dentro del gameplay de cárceles bueno para practicar un poco estas artes marciales no que que solía que han recientemente implementado no y que se pueden hacer esos derribos esas historias pues bastante bien de todas maneras ya sabéis que no sólo se pueden hacer minería dentro de la cárcel se pueden hacer más cosas también puedes intentar escapar sin sin hacer nada de todo lo que se supone tienes que hacer lo digo porque bueno hay más hay más opciones más allá de de todo esto vamos a pasar bueno vamos a pasar aquí justamente a ver esta serie de trop de props props para 3.9 trabajo en progreso dicen buenos aquí tenemos una serie de vasos todos refrescos adiós no volviste nos a palmar más las palabras bueno se ve que están preparando yo creo que todo esto se corresponderá con toda la toda la parte interior las manzanas están muy bien hechas sobre todo sin masticar bastante completo esto formará parte probablemente de los propios que de la nueva zona de aterrizaje a la hacer la parte interna de de nueva bach no saque bueno pasa que tenemos una serie de props para rellenar es esta es una fuente interna de una fuente de niva bach ahí supongo que están esos esos personajes puestos para controlar el tamaño y que veamos la escala mesas bancos más tipos de sillas más bancos esto se corresponde con el depósito de minería dentro de la cárcel vamos a encontrar que también lo hemos visto en este inside star citizen algunos tenedores el tenedor cuchara espacial y ya está bueno pues esto ha sido el lo que nos han enseñado en el baúl de para los suscriptores nada increíble tampoco vamos a seguir avanzando bien esto yo no sé si lo sabíais y lo implementaron relativamente poco y bueno ya lo quería lo quería compartir y es que dentro de settings justo hay una pestaña que se llama character o character reset básicamente te resetea el personaje como su propio nombre indica esto es importante porque hay mucha gente que por lo que sea se le buguea el personaje a un nivel infinito y como antiguamente que estaba que se le convertía en una bola y no había manera de hacer nada con él y etcétera no bueno pues si no te queda otra opción puedes resetear tu personaje de manera que te van avisando de todo lo que pasaría no en primer lugar bueno pues todo lo que haya ganado en el juego se pierde todas las naves equipamiento y otras cosas que hayas comprado dentro del juego se pierden tu progreso en misiones se pierde en tu punto de spawns a donde elijas salir se piensa básicamente reseteas empezarías desde cero con tu personaje dentro del universo y esto lo puedes hacer una vez que cada siete días no puedes estar todo el rato ir reseteando ahí porque te parece bueno me parece una opción interesante más que tener que escribir constantemente a la gente que tenga estos problemas que los ha tenido constantemente escribir a la gente de star citizen para que lo hagan ellos por ti lo han automatizado esa opción está ahí bueno me parece me parece correcto qué más vamos a hablar ahora del roadmap lo primero es que en su roundup básicamente dicen que esta semana no hay cambios notables dentro del roadmap dicen que la semana que viene añaden la columna de la 4.1 y la 4.2 pues dentro de poquito bien ya ya desde hoy quiero decirlo cuando esté la 4.1 cuando pongan el roadmap ya dar por hecho que la mitad de las cosas las van a mover así que así no no nos calentemos o sea esto es recordar que son una serie de directrices que ellos unas metas que ellos se ponen que no es que vayan a sacar justo lo que ellos digan que van a sacar va a salir y ya está ahí y nos tengamos que rasgar la ropa no cada vez cuando fallen no es una idea de lo que ellos quieren conseguir y ya así que bueno me parece interesante en cualquier caso a ver qué es lo que como han reordenado porque si os fijáis hemos quitado de todas las hemos quitado ellos han quitado una cantidad grande de cosas que han querido reordenar vamos a ver cómo la dejan para la 4.1 y a ver qué va a ver qué sale bien qué más bueno pues vamos a ver exactamente qué es el roadmap o sea que tenemos en el roadmap primero la 3.8 el único cambio es anvil carra que ha aumentado un poquito o sea que bien aquí no hay ninguna vuelta de hoja ahora a 3.9 aquí te lo marca como algo nuevo pero vaya el uniforme de la prisión que está programado aquí algunas mejoras en el personaje que va a dar misiones en cuanto a las localizaciones por supuesto a la prisión los interiores de new babach que de aquí es de donde estos propios que acabamos de ver las lunas han mejorado un poquito y en cuanto a inteligencia artificial vamos a ver evitación de colisiones está prácticamente terminado y el pathfinding está terminado en cuanto dentro de lo que es de una forma planetaria que más después hay mejoras en las interacciones de los personajes pues bueno se avanza un poco el metodología de selección de objetivos no ha avanzado se ha quedado igual pero bueno está prácticamente terminado combate a alta velocidad bueno ya veis que aquí hay una serie de rendición misiones de prisiones y poquito más de todas maneras ahora vamos a verlo más específicamente mira la experiencia ha avanzado un poquito la m50 está programada y en cuanto al core tech vemos que el movimiento dentro de las inclemencias del tiempo ha avanzado un poquito y las mejoras de optimizar de rendimiento que están ahí como siempre en cuanto a la 4.0 bueno pues algunas armas que han empezado a trabajar en ellas una smg balística la revisión de del arma este arma de la sledge match driver que era un arma bastante interesante y nosotros la usamos mucho cuando cuando funcionaba porque se rompió literalmente y bueno están trabajando en ella y bueno también han hecho algunas mejoras también en los sistemas de escudos esto llevan un montón de tiempo trabajando en ello yo no sé hasta qué punto esto es real directamente no lo sé veremos a ver en cuanto al resumen bueno pues esta es la manera más fácil de verlo la verdad como siempre este trabajo se corresponde al ciudadano odiseos 1992 que le gusta porque le gusta que hace esto les agradecemos desde aquí y aquí vemos que vemos claramente bueno la carrac sube un poquito un 8% está allá al 84% lo que significa que bueno tienen todo este mes para terminarla y como no lo hagan la comunidad los va para 3.9 en general no la 3.9 está va por la mitad teniendo en cuenta que les falta febrero al completo y marzo al completo o sea que tienen dos meses y van por la mitad van a buen ritmo diría así rápidamente diría que van a buen ritmo habrá que ver de aquí que han mejorado bueno pues el personaje que da misiones ha subido un 54% no está mal las prisiones automáticas han bajado un 5 eso es decir que han metido cosas nuevas y han tenido que reestructurar las zonas de interior los interiores de new babach han aumentado un poquito un 6% los planetas un 15% en terminaron el pathfinding desde el tema planetario vale qué más ha subido el combate a alta velocidad de lo que acabamos de comentar la rendición dos han subido un poquito un poco de porcentaje el sistema de planetario el sistema de personaje ha subido un 23 por ciento y por aquí el tema de movimiento con el tiempo es un 20 por ciento y en cuanto a 4.0 global ha subido un 1% teniendo nada más que esas mejoras en las armas que hemos comentado así que bueno pues avanza poquito a poco va avanzando van sacando algunas cositas y bien qué más vamos a hablar también han publicado en la página está esta pequeña bueno infografía de algunas de las cosas que se hacen dentro del universo no para empezar están trabajando es algo que ya sabemos en cómo los amigos los grupos y todo eso se añaden en el juego y bueno que quieren detallar un poco no en qué es lo que pasa en un mes no dentro de star citizen de hecho el mes de cuando la 38 empezó entró en vivo no entonces dice bueno naves más populares multi tripuladas aquí vemos una que es la increíblemente ganadora con un 30 por ciento de la nave multi tripulada ganadora que es la freelancer con pero vaya una enorme mayoría justo después tenemos la cutlas black que yo si me hubieran preguntado yo hubiera dicho que la cutlas black estaría la primera pero me sorprende bastante que sea la freelancer y además con tanta tantísima distancia no después tenemos aquí ya con un con porcentajes entre el 10 y el 5 por ciento mucho más reducido las constellation argomoul recién salida bueno pues para hacer una nave bastante nueva está bueno claro que es la nave que salió este mes así que fue no es una nave que la gente quiere quiere usar la hammerhead si he visto mucha gente usarla unas risas aseguradas la nueva pistis en constellation aquila origin 890 jam la freelancer max porque porque aquí está es la final ser estándar y por último la direct caterpillar en realidad si os fijáis caterpillar el lancer las constellation cutlas en menos en menos nivel la mayoría son naves de transporte y eso como se va a ver aquí bueno ahora lo vamos a comentar aquí dice en los primeros 30 días después del alfa vale 8 millones 314 mil 308 mensajes de chat enviados no veas 169 por minuto en 10,10 mil 189 por hora 244 mil 580 por día bastante mensaje dice 273 mil 545 llamadas en ingame no una llamada cada 10 segundos aquí tenemos más porcentaje que vamos a ver en cuanto al spectrum dice dos respuestas por minutos 117 respuestas por hora y tal y cual y al día al final bueno dice dentro de en game dentro del juego grupos un millón 465 mil 182 veces han hecho parties dentro del juego no veas ahí hay gente jugando se forma un grupo cada dos segundos casi nada mira 2371 personas que han usado en el sistema este de guías a 69 por día pues está muy muy bien bueno pues pues ya veis estos son estos datos que han querido sacar y compartir con nosotros me parece interesante que volviendo un poco al tema del principio que hagan esta mejora del sistema de grupos me parece me parece importante me parece algo clave básicamente porque esto es un juego que se juega 99 por ciento del bueno a ver cada uno juega como quiere no pero jugar en organizaciones jugar en grupos es una parte importante del juego así que creo que es importante bueno y hablando de tema de socializar y de sociedades de esto os presentamos una página web del hangar que ha diseñado y desarrollado ben odds el ciudadano ben odds el cual uno pues lo ha hecho pues sin ningún tipo de ánimo de lucro y lo ha hecho porque le ha parecido la verdad es que está muy bien aquí podéis encontrar todos nuestros vídeos bastante información muy útil más allá de nuestros vídeos tenemos aquí por ejemplo en guía música no se va pinchando donde creáis necesario y tenéis algunos accesos a listas de reproducción o yo que sé podemos de configuración de periféricos en la sección de guías no pues tenemos aquí un tutorial del voice attack que hicimos hace ya bastante tiempo aunque debe de seguir siendo siendo útil aquí por ejemplo en categorías dentro del hangar pues yo que sé naves express porque queréis ver una nave en específico pues le dais y tenéis aquí algunas de las naves de naves express bueno la verdad es que en cuanto al lore no sé pues idiomas le dais tenemos aquí idioma vano idioma lenguaje xian cada una de las cosas pues vais viendo y la verdad es que está bastante interesante bastante completa y yo creo que además os podéis poner en contacto con él para añadir para hablar con lo que sea no por ejemplo vais aquí arriba a la derecha en garianos y tenéis bueno pues primero con nuestro referal es el otro que la quería poner el acceso a patria en acceso a discord nuestros caretos en nuestros mejores momentos y también nuestros compañeros de esta city cns que están con nosotros en nuestro discord que ya lo sabéis que gestionamos y regentamos juntos y después aquí una renuncia de responsabilidad en el que habla que bueno que esto no lo hemos hecho nosotros lo ha hecho él porque ha querido y que lo además lo ha hecho muy bien además aquí es aquí su correo si queréis poneros en contacto con él y bueno pues en general esto él podéis echarle un vistazo podéis entrar tenéis también acceso aquí a las redes sociales el acceso al discord etcétera me parece una iniciativa muy interesante me va muy muy bien nos sentimos halagados muchas gracias nos gusta mucho así que bueno pasaros echar un vistazo y podéis tenerla ahí para acceder a alguno de los vídeos no de una manera más también clara no como más sencilla y creo que eso es todo pues bueno estas son las las noticias pequeñas noticias que se quedan por ahí sueltas en el vídeo de en directo que se hizo ayer básicamente enseñaron hicieron un muñeco cabezón no tiene ningún interés para estar citizen más allá de entretenerte viendo cómo hacen eso o sea que si os gusta pues lo podéis ver está en youtube la verdad es que desde dentro de esta cilice me parece ya que estaban haciendo algo podrían haber hecho algo útil me parece una perdida de tiempo pero haya ellos así que pues ya está chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo like me comentáis lo que queráis suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de esta cilicen y poquito más por mi parte se despide el ciudadano noobies nos vemos en el universo chao qué qué